Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con otro episodio mas de Cholos Que espero que les guste mucho Vean como camina esta persona con toda Confianza Ese canal es de los verdes Ahorita somos los balas O los groves, ah es de mi pandilla Pero miren esto Miren esto, van a quedar en 3 2, 1 Boom, traigo lentes No, no es cierto, no es cierto, eso no es En 3, 2, 1 Eh, vieron eso Y ahora en 3, 2, 1 Uh, uh, uh Eh, eh, eh Yo no fui, yo no fui Eh, como quito esta animación Ok, ok Vieron, esto si es hacer Skateboard, no, eso de ir Bajando el pie, na, 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 esto Es hacer skateboard Según yo, oh, oh Bájate de la patineta Carnal Dale, dale Unos patinazos Ah, ah, ah No, no, no Suelta eso, suelta eso Suelta eso Un arma, un arma Uh Cuidado, cuidado Uno ya no puede salir a la calle Tranquilo Oh, what? Uno ya no puede salir tranquilo Porque ya lo quieren golpear Vámonos, ahora si Porque ya nos esta siguiendo la policia Y las pandillas Ahorita lo que vamos a ir Es a Un parque de skateboard Que creo el mas profesional El mas chido Esta en la playa Entonces creo que si nos vamos Por aqui derecho Nos vamos a alejar un poquito Del barrio Por unos Minutos Horas Segundos No se cuanto vayamos a tardar Alla para ir a probar la patineta Uno esta en la playa Y el otro Esta por Eh No se si ubica en la comisaria Ah, como se llama esta comisaria Pero esta chido Esta chido Ese parque de skateboard Asi que vamos para alla Miren Esta Que? Que? No manches No manches No manches Me viene siguiente Ah, pues si es cierto El nuevo mod que instalé De cholos Que esto hace que se vuelva Mas dificil esto Y en esas persecuciones Oh, 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 oh Tranquilo, tranquilo Vean cuantos motos hay Porque las pandillas Solo utilizan motos Asi es esto Vamos a tambien Eh A ver que podemos hacer No todos los videos Son de persecuciones De policias Aunque yo se que les guste Pero obviamente No podemos hacer eso Eh Porque seria muy repetitivo Entonces ahora vamos a hacer Algo nuevo Pero Ahora tengo que perder Estas patrullas Que la verdad Va a estar un poquito dificil Si me oculto asi Que creen ustedes Que valdrá la pena Oh, ya se Ya se donde me voy a ocultar Miren por aqui Derechito No frena No frena No frena No, 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 no Me van a ver Ay, no puede ser Quédate carnal Quédate Cuidado, cuidado, cuidado Viene, viene, viene Por aqui Por aqui Bien, bien, bien Lo estamos perdiendo Lo estamos perdiendo Me oculto en el carro Y si veo que viene Para aca Voy a agarrar Voy a tomar Esa motocicleta Que esta enfrente Miren como esta el carro Ya Esta totalmente Destruido Acabado Viene uno Viene uno Tengo que huir Vamos, vamos Subete, subete, subete Subete, subete Uh Vamonos Voy a salir aqui derecho Le piso a fondo Por aca No, me voy a quedar Que bueno, que bueno Que bueno Derechito, derechito Robo a la tienda No, ahorita, ahorita no Carnal Primero tengo que Ah, perfecto Ahora si ya vamos a patinar Aunque me viene siguiendo Un carro, miren Este negro Uy, cuidado Este negro de allá Me viene siguiendo Por donde me puedo meter A ver Otra pandilla No manches Están por todos lados Me están siguiendo Me están siguiendo Esto no es muy bueno También vamos a practicar Un poquito de BMX Uh Ok Ay, les dije Les dije, les dije Ok, ok A ver, déjenme ver Si puedo hacer un truco Con esta motocicleta Tranquillo Acá, chido Ya saben ustedes Uh Vean eso Que profesional ¿Eh? ¿Cuándo me han visto Que esas pandillas Hacían cosas tan padres? No, vamos Me caigo No, me caí Que bueno Ahora sí Ha llegado el momento De sacar La patineta Ah, pero antes A ver, con la BMX Hay que probar la BMX A ver cómo anda BMX Viene, viene Dale, dale, dale Písale carnal No brother Nos vamos a caer Dale, dale, dale Uh Vean eso Un Blackfeet No, no La verdad Ni me acuerdo Cómo se llaman los trucos Yo un tiempo Estuve platicando BMX Eh, pero ahorita Ya se me olvidaron Los trucos Vean eso Vean eso Ahorita vamos a ver Cómo sale con patineta Y, siguiente Uh No amigos Esto cada vez Es más profesional Vean esto Oh, oh, oh De reversa ¿Cómo se llama El truco de reversa? Blackfeet No Blackfeet No recuerdo muy bien Cómo se llama Pero Está chido Está chido Ahora vamos Ya ahora sí Ahora sí ha llegado El momento Viene, viene, viene Uh Ok, ok Ahora sí Yo voy a sacar La patineta Creo que le puedo dar Más recio Ahí está Ahí está Uh Vean eso Eh Aquí viene un truco Viene un truco No me salió Vean Ahorita les voy a hacer Un truco Antes de irme A agarrar la patineta Eh Uh Se viene Se viene Oh No me salió Pero Ahora sí Patineta Ok La tenemos Vamos Agarramos Huelito Uh Vean esos trucos Oh no, no Amigos Cada vez Esto se vuelve Más profesional Oh Guau No sabía que nos podíamos caer Vean, vean Cómo nos Cómo nos están siguiendo Las pandillas Miren Ahí va una Ahí va Ahí va el carro verde Y viene para acá Viene para acá Mi moto Mi moto No tengo moto No manches Corre, corre, corre Tenemos que huir de aquí Ya calamos mucho La patineta Y no fue como que Muy buena elección ¿Cómo que digamos? Nos caímos Oh Me están disparando Me están disparando Oh No, 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 no Y por qué me roban el carro Entonces creo que esa señora tiene algo que ver Vamos a regresar al barrio porque esto De verdad está muy... Ah, pero antes Pero antes vamos a la de la playa que nos faltó Eso Para probarlo, que no está muy lejos Es por aquí derechito todo Destruí el vehículo Bro, ok Me voy siguiendo, me voy siguiendo Por aquí puedo salir a la playa, claro que sí Pero si no me caigo por un lado Uh, perfecto Bien, 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 ojalá no venga carro y no choque Se viene ¡Ay, güey! ¡Señora! ¡Señora! Uy, ahorita se levanta Ahorita se levanta, ustedes saben que está bien Y recuerden, amigos, güey, no es una mala palabra Porque Algunas veces lo he dicho Y todos... ¡Wow! ¡No manches! ¿Es que dije una mala palabra? No, no, no Es como... Güey de Tonto, ¿saben? No es así como Malo, pero obviamente Normalmente no lo digan Simplemente aquí porque es un juego También, güey Decirle a una persona o algo Se escucha feo Agarramos la patineta Trabajito A ver, carnal, súbete Vamos a darle, vamos a darle Uh, uh, uh En esos trucos Oh, 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 oh ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? A ver, vamos Me voy a caer, me voy a caer Les dije, les dije Se cae bien raro esto ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Aguanta, aguanta Te hago un truco, grita Uh, uh, uh Cáele, cáele para acá Vean eso, vean eso No, 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 no Esto es profesionalismo puro Y se viene Nos caemos Oh, wow Eso sí fue un golpe duro Pero ahora sí Ha llegado el momento De regresar al barrio A cuidar lo que es nuestro Ya mucho skate por hoy Espero que les haya gustado Esto del skate Si lo quieren con las otras pandillas Déjenme aquí en los comentarios ¿Qué les pareció? Simplemente no les gustó Pues déjenme también en los comentarios Ahora sí, carnal, vente Carnal, carnal Corre, corre, corre Vienen por nosotros Vienen por nosotros Súbete Súbete, súbete Oh, wow Es una pandilla completa Es una pandilla completa Rápido, carnal Rápido, carnal No manches Son un montón Son un buen Vean eso Vean eso ¿Cuántos son? Son cuatro tras Dos adelante Son seis personas Que vienen en persecución Tras dos de nosotros Les digo Está súper loco Salir de la zona Eh De las pandillas Wow Esto está súper extraño Creo que ya se fueron Creo que ya se fueron A ver si no los encontramos Por aquí Ok Perfecto Perfecto Vámonos Vámonos Tenemos que regresar A la zona segura Por así decirlo Eh A la zona Donde no entran Nos vienen siguiendo Nos vienen siguiendo No, no, no Todo va tranquilo Sí, nos vienen siguiendo Corre Otro Otro Les digo Está súper loco Esto O sea Esto es súper raro Vean Nos siguen Me invitan A eventos Persecuciones Wow Está súper Súper Cool Esto Aquí hay que agarrar esto Y recuerden amigos Que si les está gustando Mucho este video Simplemente Como apoyarme Oh wow Vean ese bochito No, a los bochitos A todo dar Por cierto amigos Que si les está gustando Este video No olviden compartirlo En todas sus redes sociales Seguirme si son nuevos También en mis redes sociales Suscribirse si son nuevos En este canal Y si ya están suscritos O apenas se suscribieron Compartan todas sus redes sociales Dejen un gran like Y déjenme aquí Abajito ¿Qué les parece este video? Tengo que salir por aquí ¿Cómo que no va a subir este bocho? Los escarabajos Son a todo dar Estos tienen potencia Hasta donde no tienen Eso fue raro No, 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 no Me defraudas bocho Me defraudas Yo confiaba en ti Como los mejores Viene, viene Tal vez con un poquito Más de vuelo Es que tengo que salir de aquí Porque tengo que ir A mi zona exclusiva De mi barrio Oh vean eso No, no, no Los bochos Vamos a cruzar Por zona peligrosa Es una Un poquito difícil Ya que Es el barrio De los verdes Ay Siempre se me olvida el nombre Creo que ahorita estamos con los grove Los balas son los amarillos Y los grove balas Falta Falta una pandilla Se me olvida Se me olvida Los balas Los grove Siempre se me olvida una pandilla Ahora si Como ya estamos aquí Voy a pedir Un vehículo de apoyo ¿Qué es esto? Ah no, no, no No quiero seleccionar ahorita A ver Creo que son eventos ¿Eh? Ah pelea, pelea Oh, ok, ok Vamos a hacer una pelea Contra Vean esto Vean esto Ah, ok Una pelea Contra los Ellos son los balas Los familias Los familias En 3 2 1 Vean Tiene un cuchillo Tiene un cuchillo No manches No me movía Oh Eh carnal Eh No manches No puede ser Me quebró con esa cosa Si alguien sabe como se llama Dejame aquí en los comentarios Esto simplemente es un juego No quiero Que al rato me digan No oye Edgar Yo me peleé Porque yo vi en tu video No, no, no Nunca lo hagan amigos Está prohibido Menos en las escuelas Porque es bullying Y los pueden expulsar Y Y ya no pueden volver a estudiar Entonces Es mejor Eh Perfil bajo Tranquilo Y pues no hagan nada de esto Que ven en los juegos Porque obviamente Un juego es para divertirse No para Hacer los mismos actos Ahí les digo en serio No lo vayan a hacer No quiero luego Pandillas acá en el canal Y que La pandilla grove Y todos se pelearan No, no, no Tranquilos Todo normal Todo tranquilito Simplemente es un juego Y venimos a disfrutarlo Listo Se armó por finalizado A ver, a ver Ahora si vamos La revancha No, no, no Yo quiero la revancha Tenemos que ir a pelear Le tenemos que ganar A esta gente A ver si es cierto A ver si nos va mejor Ok, perfecto Ya tenemos un bat Eso es algo Eh A nuestro favor Miren Ahí están los family Nuevamente Nosotros somos los grove Y los otros son los balas Creo que así es esto Creo que así es Vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale No manches ¿Cómo es esto posible? Con un golpe Han acabado conmigo No manches La última y nos vamos Ya La revancha La revancha Dale, dale, dale Dale, dale Ahora si, ahora si Es que esos que traen el bat Y las cositas esas No me acuerdo como se llaman Si están difíciles Miren, tenemos hasta público Vean, no me pongo Ahí va, ahí va Vamos, vamos No, no, no No me peguen No me peguen Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Si fue así No olviden compartirlo En todas sus redes sociales Ya que eso me apoya bastante Facebook, Twitter, Instagram Snapchat No sé cuántas redes sociales tengan Pero compártanlo En todas sus redes sociales De verdad Y si son nuevos Suscríbanse Si no tienen una cuenta Creen una cuenta Es bastante sencillo Y si ya están suscritos Simplemente Dejen un like Y un comentario De que les pareció Ese video Cuando habían visto Una bicicleta tan rápida Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!